A tu mamá, 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 a tu mam ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay Dios mío! ¡Le botan por ti! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Vamos, no pa allá! ¡Es! ¡Mucha itensura! ¡Muchas itensura! ¡Es el evento en Perú! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva el perro carasco!! ¡ Pacifica Panamá! ¡Pero no va a serzigajaja! ¡Vamos! 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 La ansia es ¡Aún sin la solita! ¡A ver! ¡Que se te vea, que bueno! ¡Vamos! 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 ¡Muchas felices chicas! ¡Un aplauso a todas las chicas que hicieron! ¡Era cuando estaba la pelvada! ¡Aquí se vivieron y se vivieron bien! ¡Y sacaron un reaturio! ¿Hay alguien más más? ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Kapay! ¡Kapay! ¡Sí! ¡Ya estamos y llegamos al final! ¡Estamos nerviosas! ¿Es un poco nervioso con los abrazados? ¡Gracias! 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 ¡Sí, yo soy tu fan! ¡Le dije ahí! ¡Ya has filmado esto cuando lo abracé! ¡Ahhh! ¡Tú mismo! ¡Ay! ¡Tú mismo! ¡Me da la cuenta! ¡Ay! ¡¿Te acuerdas?! ¡Tú, te acuerdas de... Estás viendo... ¡Ajá, mi bella genio! ¿Dónde vuelve? ¡Mi bella genio! ¡Ahhh! ¡Díícesse que era esto! ¡Mi bella genio, no lo hago tanto! ¡Tan tan 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 tan! Es que tú. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, jajajaja! La, da, 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 da... ¿Qué es eso? ¿qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!